Estoy en playa de Xeraco, 1 de noviembre del 2020. Hace un día es prendido. Estoy encima del rompeolas. Me arreglaron una caña, fui a recogerla, esta de pesca al cón, que se empujita a la punta para pescarla en los ríos. Allá, al fondo del todo, se ve Cullera. Y este grupo de casas que hay aquí, de edificios, es Tabernes de la Baldinia. Y este es el rompeolas. Está subiendo la marea. Estoy al otro lado del río. Ahora me parece que esto ya es territorio de Tabernes de la Baldina. Hoy es el puente de todos los santos, creo, y aquí no hay... No hay gente. Esto está totalmente cabrado. Va a ser un valle de lágrimas este invierno. Las malas políticas nos han llevado a esta situación. Nos han dejado a todos con el culo al aire. Doctores que no son doctores, ministros de sanidad que no son médicos... Es increíble. En España, cualquier idiota puede llegar a ser presidente de gobierno o al ministro. No se le pide nada. No se les exige ningún currículo. Un carnet del partido y puede ser ministro, presidente, aunque seas el más burro de todos. Así mejor te dominan de lo que hay. O el pueblo espabila o esto va a parecerse Venezuela y se no al tiempo. El clima de aquí es un privilegio. Uno de noviembre del 2020 y hará una temperatura de unos 26 grados aproximadamente. Y son las 11 y 25 horas. Después del segundo rompeolas, la playa es de Xeraco. Entonces aquí termina Xeraco y empieza Tabernes de la Valdina, la playa. Porque Tabernes es aquellas casas que se ven allá al fondo, aquel grupo de casas debajo de la montaña. Eso es Tabernes. Y esto es Tabernes-Playa. Tabernes, 30vis, 30co. ita